Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas de nuestra fuerza pública que se encuentran en los operativos del día de hoy, tanto los que están controlando la protesta de taxistas, quienes les apoyan en las distintas tareas administrativas de guardia. Quiero expresar mi mayor reconocimiento por la que ha sido hasta este momento una operación limpia, firme, apegada a derecho, enteramente judicializada, han demostrado carácter, templanza, calma, seguridad. La ciudadanía apoya a la fuerza pública, la ciudadanía continúa creyendo en el trabajo de nuestros hombres y mujeres en el informe, el cual merece nuestro mayor reconocimiento. Estoy desde las 4 de 30 de la mañana, estoy acompañando a la jerarquía del Ministerio de Seguridad Pública, de los distintos cuerpos policiales, la oficialidad de tránsito, de migración, de la Comisión Nacional de Emergencias y de los Morreros. Desde aquí le mando un fuerte abrazo con una palabra de reconocimiento y también una solicitud, descansen en estos momentos en que estamos en posibilidad de hacerlo, grátense, pónganse nuevamente en ánimo, todavía quedan muchas horas que tenemos que aprender. Nuevamente, a todos, un saludo y les agradezco.